El 2 de mayo inicia el nuevo año lectivo en la Universidad Técnica de Machala. Los estudiantes que ingresan a través del sistema de nivelación tienen como plazo máximo hasta el 7 del mismo mes para postularse. Los detalles los observamos en el siguiente video. Que durante el proceso de postulación para ingresar a la Universidad Técnica de Machala no se han presentado inconvenientes, indicó Lee Winton Márquez, director de nivelación y admisión, quien indicó que son 1.504 cupos disponibles para nivelación. Todas las universidades, las IES, hemos sido solamente un puente de conexión con respecto a la CNSI para evitar como antes que la página de la CNSI se colapsaba. Entonces para tener un poco más de agilidad en las postulaciones de nuestros estudiantes. Destacó que este proceso culminará este 7 de mayo, pero que el sistema A perdurará dos postulaciones más. Los puntajes mínimos, por ejemplo, como en el área de salud, el puntaje mínimo es 800. Pero como decía antes, hay estudiantes de 950, 940. Eso permite que haya una mayor competencia entre los estudiantes de 820, 830, porque el sistema informático de la CNSI va aceptando la postulación de acuerdo al puntaje. Mencionó que la situación de aquellos jóvenes que obtuvieron la calificación base para ingresar a la carrera seleccionada y no han podido hacerlo, se debe a que el sistema prioriza a aquellos que alcanzaron mayor puntaje. El 1 y 2 de mayo se va a abrir la página para que puedan aceptar. Luego va a haber una tercera asignación. Esa tercera asignación es del 5 al 6 de mayo. Y el 7, 8 y 9 de mayo se abre la página para que acepten el cumple. Las clases tanto para nivelación como las demás carreras iniciarán este 2 de mayo, pero aquellos que ingresaron en la tercera postulación a través del sistema de nivelación comenzarán semanas después.